¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, ya salió la skin de caballero, no me acuerdo como se llama, bueno una skin de cual se ve super hiper mega red, ¡Wow! ¡Divino! Aquí no la tenemos, entonces hay diferentes cosas que si tenemos aquí y que no tenemos, pero bueno, aquí está la de Rival No, eso no lo voy a decir Bueno Bueno, entonces comencemos con este desfile de skins Rival Esta es la de Caimera Perfecto Vamos con la de Kuang Esta es la skin Rival de Kuang Chachachal, mírala Esta es la skin Rival de Countess No, esa no es Esta sí es Gozala Ah, por ejemplo, aquí les muestro un detalle A Countess aquí me sale nivel 5, pero si se dan cuenta estoy en el nivel 5 del rango 5 Entonces ya va Ahí, o sea, pareciera que fuera muy bajita, pero no, no está tan bajita Por ejemplo, Jin Para complementar A Jin la tengo en nivel 7 Pero del rango 4 Entonces ustedes pueden ver que dice nivel 4 Uh, toda esta bajita No, ya va en el 7, del 4 Entonces este 7 era el que yo tengo en el juego anterior Entonces te hacen como un, te homologan más o menos aproximadamente según lo que hayas jugado con el héroe En qué rango y nivel va a estar Entonces te van a realizar ciertas homologaciones Entonces pues ahí toca esperar como nos homologan cada uno de los héroes, ¿no? Entonces, aspectos Jin Rival Les presento a Jin Rival Uh, mírala Vamos con Sparrow Como les recuerdo, estas son una de esas skins que nos van a dar en el nivel 6 Perdón En el rango 6 En el rango 6 En el rango 6 Aún confundo las palabras En el rango 6 Miren a Sparrow Rubia Ahora vamos con Morigesh Morigesh Rival Si se dan cuenta, la mayoría de las skins tienen ese tipo de tonalidades como verdes, grises, pasteles Mirenla Ahí está Oh, uh, uh, uy Vamos con Hobbitzer Esta es la skin Rival de Hobbitzer Está cargando ¡Listo! Mira, da nuestro ratón favorito Bueno, es un ratón, ¿no? Vamos con Cerat A mí me gusta mucho el detalle de la armadura O sea, me parece que está bien detalladita si se dan cuenta Miren eso Mira como se le ven aquí como las alas Oh, pues bueno, el adorno Aquí también Me encanta que se les mueva según los rotas Mira como se les mueve el cabello y todo Wow Vámonos con Fenmaito Está la skin Rival Listo Vamos con Greystone Se ve más bajito, ¿no les parece? No sé, aquí me da la sensación de que es bajito, bajito, bajito Mirenle el brazo En los brazos tiene cortes Bueno, no sé si tiene cortes en los brazos Heridas Mira, tiene una piel detrás Esta es la Rival de Greystone Ahora vamos con Aurora Ahí viene nuestra Aurora Rupia Y ahí está la escalera Esta es nuestra Aurora Rival Ahora vamos con Velika Denle la bienvenida a Velika Rival Como les digo, vamos a hacer varios videos Porque es que hay demasiados cambios Hay muchos, muchos cambios Y pues mostrarles todo en detalle Toma tiempo Esta skin me gusta Esta skin me gusta mucho Esta es la de Wukong Rival Esta me gusta mucho Es muy linda Mirenla Vamos con Gideon Les presentamos a Gideon Rival Si se dan cuenta También tienen una tonalidad parecida A los, digamos, avances Que han dado Del nuevo mapa Recuerden que el nuevo mapa Sale en septiembre Como se están dando cuenta Hubo muchos, muchos cambios en el juego Entonces, es tener todo Es mucho trabajo Son muchos detalles Los que están puliendo Este es Raid Rival Entonces, pues Es entendible que hayan aplazado Un poco lo del Mapa Para tenerlo súper bien Después de lanzar Estos cambios tan drásticos Son muchos skins Aquí les tengo La de Groose La de Groose La de Groose La de Groose Rival Vamos con Separo Esta es muy Muy Genial Miren como le brilla El mazo Y los rayos Que tiene la capa Además de esa luz Que le sale De la capa O la interna Miren eso Miren eso Como se mueve esa bata Me encanta Nuestro gordito Narvash Aquí tienen la skin Raid Rival De Narvash No cambia Ya, listo Es parecía La tonalidad Me parecía La de Morigish Si se dan cuenta Miren, tiene un tatuaje Listo Vámonos con Faye Les presento Faye Rival Esta skin Es bonita Me gusta La verdad Esta me gustó Faye Muriel Bienvenida Muriel Rival Es como Un estilo Ironman Esco ¿No les parece? Estoy impresionada De todos los detalles Que tiene Cada personaje Tiene muchos detalles ¿No les parece? Vámonos con Gadget Esa no es Esa no es Está cargando Téngale paciencia Esta es Gadget Rival Bueno Con ustedes Barbie Cuando la vi Yo pensé Oh por dios Es Barbie Miren eso Es rubia Es Barbie Es la compañera De Twinblast Playero Del Decken Decken Del Ken Mínenla Ahí está Gadget Rival Vamos con Murdock Ah Este es Oh my god Ah ya No la encontré Es que de Murdock Hay muchas skins Si se dan cuenta Miren todo ese Reguero de skins Este es Murdock Rival Mira todos Esos detalles Que tiene en la espalda Genial ¿No? Wow Hermoso Vamos con Iggy Yo ya lo sé Varios están esperando Una Skin Robótica Y así Extraña Pues les tengo Una noticia Que tal vez A los Main Iggy Los ponga Un poco Tristes El reward Para Iggy Llegará En la 42.2 Así es Ese reward Tendremos que Esperarlo Un poquito Más Por ahora Tenemos la skin De Iggy Rival Mírenlo como se mueve Me da impresión La cola En serio Mírenle la cola Mira como Impresión Es que parece Que no tuviera Como O sea Como la piel Así viva Como el pollo Cuando le quitas El cuero O algo así Es impresionante Me da como impresión Esa skin Vámonos con Richter Con ustedes Richter Rival Con usted Revenant Revenant Rival Vámonos con Crunch Y aquí lo tienen Gente Crunch Rival Vamos con Twinblast Este es Twinblast Rival Es como Es como Coquetón ¿No? Steel No, no es Crunch Es Steel Lo sé Parece Crunch ¿No es cierto? Con ustedes Steel Rival Chuuu Míralo Gózalo Se va Decker Viene la línea Decker Rival Vamos con Rampash Con ustedes Rampash Avatar No, no Es mentira Pero la verdad Si me recuerda Un poco A los de Avatar Mírenlo Como se le ven Los tentáculos Y además Se le ve Viscosa La piel Eso me da impresión Aquí está Rampash Rival Vamos con Green.x Rival Chumitan Cargan las texturas Ya Les presentamos A Green Rival Vámonos con Face Aquí está Face De Rival Me gusta como se ve Sluggo Ahí la tienen Vamos con Shinbi Aquí tienen a Shinbi Rival Con un cabello entre lila y gris Y un nuevo estilo de color de ropa Y su lobito Y para finalizar Vámonos con Zinx Aquí tienen a la gatita Rival Perfecto, esas son las skins Rival ¿Qué tenemos para la V42?